Tan cerca y tan distante estás, tan fría y vulnerable ojos de hielo que ahora vuelven a brillar, violando espacio escupe tu veneno Como flor se marchitó, como sueño se lo llevo el tiempo No espero perder, me pierde entre mis brazos Y al fin que mata, besame otra vez y estaré bien Tú eres quien convierte hoy, las tardes grises manantial de color Mis viejos huesos leche y miel, la eterna noche un susurro de placer Como flor se marchitó, como sueño se lo llevo el tiempo No espero perder, me pierde entre mis brazos Y al fin que mata, besame otra vez y estaré bien Y al fin que mata, besame otra vez El mejor de los brazos, calmará mi ser Bien viagado de amor, busca una y otra vez Tus viejos huesos No espero perder, me pierde entre mis brazos Y al fin que mata, besame otra vez y estaré bien No espero perder, me pierde entre mis brazos Y al fin que mata, besame otra vez y estaré bien Y al fin que mata, besame otra vez y estaré bien Y al fin que mata, besame otra vez y estaré bien Y al fin que mata, besame otra vez y estaré bien Y al fin que mata, besame otra vez Y alamation de votar, la una al опис común Y a만 os rumores que son los casos Y a decirle lo que supone la videora Y aoria